pues que crees que ya estamos transmitiendo en vivo que te parece pues muy buenas noches niños y niñas muy buenas noches niñas también espero que se encuentran muy bien el día de hoy son las nueve treinta y cinco de la noche del martes nueve de abril del año de dos mil veinticuatro de la era común sí también conocido como el día de hoy exactamente y aquí está con nosotros bueno yo soy Raquel Castro junto a mí está Alberto Chimal y aquí tocándole el hombro a Alberto Chimal está el maguito Sonrix más bien el maguito pulgas a ver pulgas hoy pulguitas enseña tu bello rostro enseña tu carita pulgas no seas tan ay 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 yo no diría tímido sino sino díscolo miren qué bonito gato vestido de maguito sí porque hoy vamos a hablar de de un autor muy importante de la literatura de la imaginación y un gran exponente de la literatura que en otros momentos podemos llamar también la literatura fantástica de la literatura europea y uno que nos gusta mucho aquí en su pobre casa sí así que es pulgas no no pero bueno conceptualmente pulgas está vestido de literatura fantástica de maguito fantástico fantástico se está llevando mi manga es que ya le urge su su recortadita de uñas sí yo creo que sí y también ya le urge su su cena de la noche así porque tiene la cena de la mañana la cena de la tarde ahí las botanas sí ya nos dice ya estuvo bueno de botanas y ahora llévame a cenar así es qué onda con tu gato impúdico qué barbaridad ok no más por eso le toca leer a las personas que han llegado hasta ahora a dejarnos mensajes a nuestro chat y a las cuales por supuesto como siempre les estamos sumamente agradecidas claro que sí pues primero que nada está sergio muciño que dice paso a dejar mi saludo espero estén todos bien y una rascada de cabeza para pulgas y morris morris está en alguna otra parte musakai dice buenas noches espero que estén bien no conozco al autor pero sé que aprenderé sobre él y muchas cosas más esta noche abrazos y muy fuertes a pulguitas y morris bebés de la morris pues mira aquí le damos su abrazo pulgas y a morris al ratito al ratito le damos a su abracito a morris flavia nos dice hola flavia buenas noches saludos a todos pelitos gatunos a morris y pulgas dice nunca he leído este autor pero si lo recomiendan hay que leerlo uy 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 sí 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 maravilloso dice aunque el escritorio se queje del peso de los libros güey ni modo ni modo este sí eh Tania Ruiz nos dice buenas noches saludos a todos tampoco conozco al autor habrá que leerlo ahorita vamos a platicar también de por qué no es tan conocido por este lado del mundo Don Milor Azpavich eh Cari nos dice creo que ya habían hablado del diccionario házaro y y era muy bueno es muy bueno el diccionario házaro lo hemos mencionado en alguna ocasión pero no habíamos hecho un programa completo sobre Pabich y bueno pues es el momento de hacerlo este año dos mil veinticuatro se cumplen quince años de la muerte de Pabich que murió en dos mil nueve entonces pues es una efemérides sí de esas con múltiplos de cinco por cierto antes de que continuemos en hablando de efemérides entre hoy y ayer se cumplen veinte años de que salió la película eh Shaun of the Dead peliculón de zombies que si no han visto deben ver conocida también como el desesperar de los muertos de Edgar Wright con Simon Pegg Simon Pegg y Nick Frost ajá ese mero bueno que tenía que ver eso con pues que es el aniversario de que estuve veinte años de que se estrenó en cines ingleses Daniel Salvo nos saluda también hola Daniel Flavia dice que qué lindo maguito es también Tania dice que qué hermoso pulgas Daniel dice que qué simpático pulgas encapuchado es una de sus grandes atuendos de pulgas si es una de sus de las mejores compras que hemos hecho porque además es calientita suavecita y se queda muy quietecín eh Maritere dice que miau y hola Miguel nos saluda dice con tanta cena empiezo a pensar que pulgas es un hobbit reencarnado en gato yo también lo creo porque también tiene las patas peludes muy peludas Jaime dice buenas noches buenos días en España buenos días muy buenos que sean y pues esos son los mensajes que tenemos hasta ahorita a quienes vayan llegando que puedan conectarse a las personas que nos ven y que por algún motivo no 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 abren cuenta de YouTube y que nada más ven y nos saludan les mandamos muchos saludos también y les agradecemos muchísimo que que nos vean la verdad sabemos que que hay más más gente mirando de la que saluda y pues les estamos muy muy agradecidos así es y a los que sí saludan pues también les estamos muy muy agradecidos y también le estamos sumamente agradecidos a las personas que difunden nuestros enlaces que se los pasan a sus amistades a quienes no les estamos agradecidos es a los que no nos ven no se van a enterar todas maneras no porque no nos ve no bueno pero no es un mal anda ustedes saben es un mal chiste y ya eh dice Flavia Sean of the Dead es buenísima hace mucho que no la veo ya tengo plan para el domingo absolutamente bien y mira anda por aquí nuestro queridísimo Ulises Rodríguez dice buenas noches saludos muchos saludos también a ti Ulises espero que estés muy bien Solstice ríe Erika nos dice que hola Ulises dice que le puso su like pongan ustedes su like también es muy bonito Julgues por qué no has puesto tu like es por demás mejor ya vamos a empezar con el tema sí 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 porque luego se nos va el tiempo pajareando y cambiando de tema contando chistes dicen y pues no sí pero es que voy a sacar este libro que está por acá sí se me quedó por allá y fue muy triste mi vida bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros nos vamos la próxima semana de ir a broma ya te habías tardado me tardé me tardé pulgas bueno ya Milor Adpavich queridas personas es uno de los grandes pero grandes 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 autores del siglo veinte europeo hay muchas personas pues que lo han leído que lo aprecian menos de las que deberían aquí en México tuvo creo como una una etapa pues como de más atención de la que tiene ahora por desgracia alrededor del tiempo en el cual se publicó este el diccionario házaro que es este libro 98 sí mira la edición en castellano del diccionario házaro que es el libro más conocido de pavich este apareció en en español en 1989 publicada por anagrama y en el original es del 84 el original es del 84 en esa época paso entre los finales de los 80 tempranos 90 es cuando tiene como más difusión en la obra de pavich porque este libro pues es no solamente es una gran novela es un trancazo van a ver qué cosa vamos a llegar a ese punto en la actualidad la parte de importante de la obra de pavich está disponible en castellano por parte de la editorial sexto piso muy poquito en realidad de la obra de pavich está traducida al español sí comparar aunque son bastantes libros bueno por lo menos una decena de libros hay mucho más que no se ha traducido todavía del serbio al castellano y es que por ahí empieza el asunto fíjense este traigo mi pequeña biografía de Raquel siempre hace maravillosamente la tarea ustedes ya saben de hecho me puse a ver videos en serbio para poder este ver cómo se pronuncia así sí por eso te dije ya si tenías segurísima que era mi vida pavich es que ustedes lo ven escrito perdón en la en la por ejemplo en la portada de este vídeo van a ver que la c tiene acento tiene un acento ese es un ese es un signo especial digamos que se usa por ejemplo con el idioma serbio que si lo quieren poner en su en sus documentos de word tienen que darle insertar símbolo alfabeto latino ampliado y van a ahí lo encuentran y ya lo ponen digo porque y no todos los sistemas operativos lo lo admiten pero bueno eso es un problema de los sistemas operativos sí es parte de las características peculiares pues de la lengua serbia de otras por allá como el checo y resulta que pavich nació en belgrado cuando este lugar todavía era yugoslavia el 15 de octubre de 1929 o sea ya también tiene su ratito él solía decir a lo mejor al ratito les leemos su autobiografía o podríamos leerlo quieres que leamos el esbozo porque está muy bonito muy bien está muy simpático lo tienes a la mano si fue aquí está aquí tengo todos estos documentos vean también hacemos nuestra tarea y preparamos todos nuestros documentos hay sí algunas cosas se las tradujimos del inglés del serbio no traducimos pero especialmente para el programa de hoy así es hemos bueno raquel fue la que tradujo en esta ocasión y lo hizo súper bien hay gracias lo hice un poquito al vapor pero pero yo espero que haya quedado bien yo que les debemos en el la en nuestra página de substack les debemos tu lectura hay sí cierto del gato blancito lavadoro y yo creo que también vamos a leer este este texto que mencionas que es no es no ese es el de petróleo no perdón perdón pero me equivoqué me equivoqué creo que no te mandé el de a no es que está más como simple texto y no está traducido pues lo vamos a leer se los voy a traducir hacia el vuelo ya ven que sí dice pavich de sí mismo fíjense he sido un escritor ya por 200 años hace mucho en 1766 un pavich público una colección de poemas en budín y nos hemos considerado una familia de escritores desde entonces yo nací en 1929 en las liberas de uno de los cuatro ríos del paraíso a las 8 30 de la mañana bajo el signo de libra ascendente escorpio o de acuerdo con el horóscopo azteca la serpiente milorat pavich autorretrato las primeras bombas de tiempo me cayeron encima cuando tenía 12 años la segunda vez tenía 15 entre estos dos bombardeos me enamoré por primera vez y se me hizo aprender alemán bajo la ocupación alemana también aprendí inglés secretamente de un caballero que fumaba una una pipa de tabaco fragante al mismo tiempo se me olvidó el francés por primera vez después lo olvidaría dos veces más finalmente en una perrera donde había buscado refugio del bombardeo angloamericano un oficial imperial ruso emigrado empezó a enseñarme ruso de libros de poemas de fet y de teacher los únicos libros rusos que tenía hoy pienso que aprender idiomas fue una especie de transformación en diferentes animales hechizados he amado a dos juanes juan de damasco y juan crisóstomo el de la lengua de oro he sido mucho más exitoso en el amor en mis libros que en la vida con una excepción que continúa hasta este día en mi sueño nocturno acaricio suavemente sus dos mejillas fue fui el menos leído de los escritores en mi país hasta 1984 después de lo cual me convertí en el más ampliamente leído escribí una novela en forma de diccionario otra más en forma de crucigrama una tercera en forma de clepsidra y una cuarta en la forma de un libro de tarot intenté estorbar lo menos posible a todas estas novelas creo que la novela es una especie de cáncer y vive de sus metástasis para mi sorpresa mis libros ya han sido traducidos 73 veces a diferentes lenguajes en resumen no tengo biografía solo tengo bibliografía críticos en francia y españa han comentado que soy el primer escritor del siglo 21 pero he vivido en el siglo 20 donde la inocencia y no la culpa es lo que debe probarse yo supe que no debía tocar a los vivos con la misma mano que había tocado a los muertos en mis sueños las mayores decepciones en mi vida han venido de mis victorias la victoria no paga no he matado a nadie pero ellos no han matado a mí mucho antes de mi muerte hubiera sido mejor para mis libros que tuvieran un autor turco o alemán fui el autor más conocido de la nación más odiada del mundo la nación serbia el siglo 21 empezó para mí antes de tiempo en 1999 cuando las fuerzas de la otan bombardearon belgrado y serbia desde ese momento el río danubio en cuyas riberas nací ya no es navegable creo que dios me bendijo con un infinito favor al concederme la alegría de escribir y me castigó de igual forma precisamente quizá por aquella alegría tan tan sí sí eso dice cari qué hermosa y emotiva autodescripción sí y es que justamente en eso que comenta y el mismísimo page esta parte del problema al la zona en la que él nació la ex yugoslavia y ha sido lugar de muchos conflictos fue zona de muchos conflictos durante el siglo 20 sí incluyendo esta cosa horrible entre serbios y y quiénes eran los otros los sobares creo que sí no los sobares y bueno los albanos y los albanos es que yugoslavia existió como país únicamente durante el siglo 20 fue formado digamos con pedazos de naciones diferentes después de la de la primera guerra mundial este y se y desapareció poco antes del final del siglo 20 cuando entre otras cosas este el país llamado serbia que había sido antes independiente se independizó otra vez pero un régimen encabezado por un tipo siniestro llamado slobodan milosevic empezó a organizar una limpieza étnica en contra de no serbios en su territorio que fue uno de los grandes crímenes del finales del siglo 20 sí que efectivamente pues le dio pésima fama a serbia y pensamos que en parte eso es lo que ha estorbado la difusión del trabajo de pavich porque se vuelve un controversial por su nacionalidad porque su obra va completamente en contra de de este tipo de sí su obra por el contrario de lo que de lo que suelen hacer los fanáticos ultranacionalistas es una obra muy abierta a todas las culturas a todas las razas a todas las religiones y particularmente aquellas que coincidieron que siguen coincidiendo de alguna manera en el este de europa que es de donde pavich proviene que fíjate nunca se me había ocurrido pensar en el diccionario házaro en el contexto de este conflicto pero creo que es muy importante y ahorita llegamos a eso nada más para acabar la fichita les cuento que él estudió literatura lo que sería la licenciatura en literatura en belgrado luego hizo su doctorado en sagref que fue sobre literatura barroca serbia del siglo diecisiete al diecinueve ay dios qué maravilla y de hecho sus primeros libros eran de historia de la literatura y tradujo a pushkin bayron shelley y a molier entre otros autores al serbio y fue miembro de la academia serbia de las artes y las ciencias entre mil novecientos noventa bueno desde mil novecientos noventa y uno hasta su muerte o sea si fue reconocido en su propio país como un autor muy importante estuvo varias veces nominado al nobel nunca se lo dieron pero obtuvo el premio más importante de serbia que es el premio ni el premio ni y de los libros que hay en español que por si los quieren ir buscando está el diccionario házaro que que ese es el que encontramos que además es es el central yo diría de la de la obra o del reconocimiento este es el la novela que es un diccionario está paisaje pintado con té que es la novela que es un crucigrama está la cara interna del viento el último amor en constantinopla que es el libro tarot sí es el libro tarot siete pecados capitales que es de cuentos sí pieza única que tiene una particularidad es un un crimen no es una novela policía es una novela policía acá que cuenta con una sección para que cada lector o lectora le invente su propio final tiene dos libros uno que es el el acontecimiento en sí y lo acompaña el libro azul que es el diario donde del detective donde va anotando sus descubrimientos y los personajes nunca descubren quién fue el criminal pero el lector si lo puede descubrir y está segundo cuerpo ese fue el último libro el último el más reciente publicado al español este no es uno de los últimos de él de hecho entonces pues a él menciona en este esbozo que les leímos de su de que no ha tenido mucha suerte en el amor excepto su una vez una vez pero pues con esa vez su su esposa su viuda que es quien 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 sigue siendo la la albacea la promotora de su obra se llama jasmina mihailovich y es también escritora también investigadora y y bueno también la recomendamos mucho que no hay gran cosa traducida al español ahí ahí hace falta traducida a esta por cierto una cosa bien curiosa él fue el primer autor serbio que tuvo su sitio web es algo sí 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 o sea por eso parte de eso de decir que él es el primer autor del siglo 21 y él dice pero vivía el siglo 20 es porque tomó muy en serio este las cuestiones electrónicas y vamos a platicar un poquito también por qué porque tiene mucho que ver con lo que él quería hacer con su obra que es padrísimo este él habla mucho de que le gusta fíjense que hay arte reversible y arte no reversible por ejemplo una escultura sería un arte reversible porque lo puedes ver desde diferentes ángulos no pero en cambio la la literatura la música son artes no reversibles porque empiezas por el principio y llegas hasta el final entonces él estuvo muy interesado en ver cómo hacer que la literatura pudiera jugar a ser un arte reversible quieres leer ese sí vamos a vamos a leerlo porque creo que creo que ilustra un poco sí también lo que nos está diciendo Raquel digamos que traducí tradujiste sí ya sé este tradují traduje no fui yo ay Raquel bueno ahí les va principio y fin de la novela es el título de este texto escrito ahí por el tío milora pavich borges estaba ansioso por ver los rostros de sus primeros 100 lectores mi afán es diferente estamos todos ante el reto de ver los rostros de los últimos 100 lectores o para ser menos patéticos los rostros de los últimos 100 lectores de la novela respondiendo a esto la plantemos la pregunta cuándo y dónde en qué parte del texto comienza la lectura de una novela y cuándo y dónde termina la lectura de una novela cómo es que el principio y el final de una novela el principio y el final de la lectura están condicionados por lo que jazmina mihailovich llama la lectura y el sexo la novela debe tener un final y cuál es en realidad el final de una novela de una obra literaria y es inevitable que sea uno solo cuántos fines puede tener una novela o una obra de teatro a esas preguntas he encontrado algunas respuestas mientras escribía mis libros hace mucho tiempo que llegué a entender que las artes son reversibles y no reversibles hay algunas artes que permiten al receptor acercarse a la obra desde varios ángulos o incluso rodearla y mirarla bien cambiando el lugar la perspectiva y la dirección de su mirada según sus propias preferencias como es el caso de la arquitectura la escultura o la pintura que son reversibles otras artes no reversibles como la música y la literatura parecen caminos de un solo sentido en los que todo se mueve desde el principio hasta el final desde el nacimiento hasta la muerte siempre he querido hacer de la literatura que es un arte no reversible una literatura reversible por lo tanto mis novelas no tienen principio ni fin en el sentido clásico de la palabra por ejemplo el diccionario házaro es una novela léxica en cien mil palabras y según el alfabeto de varios idiomas termina de manera diferente la versión original del diccionario házaro impreso en alfabeto cirílico termina con una cita latina mi novela traducida al griego termina con una frase he notado inmediatamente que hay tres miedos en mí y no uno las versiones inglesa hebrea española y danesa terminan así luego cuando el lector regresaba todo el proceso se invertía y tibón corregía la traducción sobre la base de las impresiones que había derivado de este paseo de lectura la versión sérvia impresa en alfabeto latino la versión sueca publicada en nordsted la versión holandesa la versión checa y la versión alemana terminan con la siguiente frase esa mirada escribió el nombre de cohen en el aire encendió la mecha e iluminó su camino a la casa la versión húngara del diccionario házaro termina con la frase simplemente quería llamar tu atención sobre cómo es tu naturaleza las versiones italiana y catalana terminan así de hecho la jarra del házaro sirve hasta el día de hoy aunque hace tiempo que dejó de existir la versión japonesa publicada por tokio soden sha termina con la frase la niña había dado luz a una hija rápida y rápida su muerte en aquella muerte su hermosura se había dividido en suero y leche cuajada y en el fondo se veía una boca que guardaba la raíz de cañas mi segunda novela paisaje pintado con té comparable con los crucigramas incluye los retratos de los personajes del libro en el primer plano si se leen verticalmente si los mismos capítulos se leen horizontalmente a la manera clásica ponen en el primer plano la trama de la novela y su desarrollo hablemos también del principio y el final de la novela en este caso en primer lugar esta novela termina de una manera si es leída por una mujer lectora y de otra manera si el lector es un hombre por supuesto los comienzos y los finales de esta novela difiere entre sí dependiendo también del hecho de que la novela se lea vertical u horizontalmente paisaje pintado con té si se lee horizontalmente tiene el siguiente comienzo ninguna bofetada no entregada debe llevarse a la tumba y termina con la frase el lector no será tan estúpido como para no recordar lo que le sucedió a atanasia es vilar cuyo nombre durante algún tiempo solía ser racin paisaje pintado con té en cambio si se lee verticalmente comienza con la frase al preparar este testimonio nuestro amigo compañero de escuela y benefactor el arquitecto atanas fiodorich fiodorovich racin alias atanas vilar quien una vez escribió su nombre con su lengua en las espaldas de las mujeres más bellas de nuestra generación etcétera 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 y termina con la frase entré en la iglesia después de la novela diccionario de la novela crucigrama volví a intentar trasladar la novela a la fila de las artes reversibles con la cara interna del viento una clepsidra novela tiene dos portadas y lo mejor leer es leerlo una vez y media como dijo una vez el famoso arqueólogo dragoslav srejovich el final está en el medio donde se encuentran los amantes de este cuento mítico héroe y leandro si comienzas a leer desde el lado de leandro el comienzo de la novela será todos los futuros tienen una gran virtud nunca se ven como los imaginas en ese lado del final del libro en ese lado del final del libro de la novela estará lo siguiente eran las 12 y 5 minutos cuando las torres en una horrible explosión huyeron por los aires llevándose consigo las llamas en las que había perecido el cuerpo de leandro por el contrario si lees la cara interna del viento desde el lado de héroe si me equivoqué el comienzo del libro será en la mayor parte de la vida una mujer da luz y en la segunda en la primera parte de la vida una mujer da luz y en la segunda se mata y en tierra a sí misma o los que lo rodean si comienzas a leer por el lado de héroe el final de la novela será según el teniente desconcertado no fue hasta el tercer día de la noche que la cabeza de héroe gritó con una voz terrible y profunda como si fuera la de un hombre mi libro más reciente el último amor en constantinopla es de hecho una novela de tarot que consta de 22 capítulos correspondientes a las cartas de los arcanos mayores como es sabido con la ayuda del tarot es posible predecir el futuro y la novela el último amor en constantinopla tiene varias claves como las propias cartas en otras palabras esta novela es una dirección para la adivinación del tarot y se puede usar de las maneras más diferentes pero la novela no predice el futuro a sus héroes sino a sus lectores es posible leer el significado de las cartas del tarot en los capítulos de la novela que llevan los mismos apelativos y números que las cartas individuales es posible leer en el sentido de los capítulos de la novela el significado de las cartas durante la adivinación la novela se puede utilizar independientemente de las cartas además de acuerdo con las instrucciones para el tarot que se dan en el contenido se puede primero lanzar las cartas y luego leer los capítulos en la forma en que las cartas cayeron sobre la mesa por lo tanto podemos concluir que de las novelas descritas podemos salir no sólo por una salida sino también por más salidas que están alejadas unas de otras pero poco a poco pierdo de vista la diferencia entre la casa y el libro y esto es quizá lo más importante que tengo que decir en este texto pero volvamos a la cuestión más general que se plantea a menudo en estos días se acerca el final de la novela está el final de la novela ante nosotros o ya ha quedado atrás pregúntese a aquellas personas que son seguidoras del pensamiento de que ya estamos viviendo en los tiempos de la post historia es también una época post romántica hemos pasado por la meta sin darnos cuenta post románica de novela románica o sea post novelesca perdón 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 no es que lo noté ya que te lo había mandado perdón hemos pasado por la meta sin darnos cuenta y ahora estamos corriendo todos juntos en una carrera ya terminada creo que no se puede decir así a menos que seamos golpeados por algún cataclismo nuclear de proporciones cósmicas me inclino más a decir que estamos más bien al final de una forma de leer es la crisis de nuestra manera de leer la novela y no la novela misma la novela un camino de ida está en crisis algo más también está en crisis es la visión gráfica de la novela es decir el libro está en crisis la hiperficción nos está enseñando que una novela puede moverse como se mueve nuestra mente en todas las direcciones a la vez y ser interactiva intenté cambiar la forma de leer aumentando el papel y la responsabilidad del lector en el proceso de creación de una novela no olvidemos que en el mundo hay muchos más lectores talentosos que autores y críticos literarios talentosos he dejado a ellos los lectores la decisión sobre la elección de las tramas y el desarrollo de las situaciones de la novela dónde empezará la lectura y dónde terminará incluso la decisión sobre el destino de los personajes principales pero para cambiar la forma de leer tuve que cambiar la forma de escribir por lo tanto estas líneas no deben entenderse exclusivamente como una charla sobre la forma de la novela esto es al mismo tiempo una charla sobre su contenido de hecho el contenido de cualquier novela ha estado por así decirlo en el hecho de procusto durante dos mil años siempre sometido al modelo despiadado de la forma creo que esto ha llegado a su fin cada novela debe seleccionar su forma específica cada historia puede buscar y encontrar su cuerpo adecuado la computadora nos está enseñando que es posible pero si no te gustan los ordenadores echa un vistazo a lo que nos está enseñando la arquitectura la arquitectura cambia nuestra forma de vida una obra literaria si la consideramos como una casa puede cambiar nuestra forma de vida una novela también puede ser un hogar al menos por un tiempo que bonito que es un texto de dos mil doce me parece no este pero si fue de dos mil doce fue póstumo no porque murió en dos mil nueve entonces a mí se me hace que es más bien como de los noventas si debe ser porque por las novelas que menciona claro y porque además todo este asunto de la post historia es una cosa muy de los años noventa si es verdad este este mil por la época que le toca vivir le toca ver justamente pues una serie de discusiones que se daban hace 30 años que si el final de la novela que si el final de la historia que si el final de esto aquello que era muy en la pues en la onda del famoso fin de siglo algunas personas que nos ven se acordan otras ni habían nacido entonces pero el chiste es que en aquel tiempo se pensaba que el cambio de época iba a traer como una serie de transformaciones por un lado muy enormes muy muy importantes y por el otro que iba a llevar como una especie de pues de estancamiento de paro de detención de la historia de alguna manera lo cual era una mentira total pues pero pero hubo gente que llegó a creer esto y hubo gente que quiso ver los años 90 como una época de estancamiento de aburrimiento de lasitud porque ya no había nada que más que pudiera pasar fue una moda del de aquel tiempo después vimos que iban a seguir pasando un montón de cosas no es fin de la historia no pero pavich está reaccionando a eso y al contrario en vez de decir que ya se acabó todo pues está diciendo que hay todavía mucho por por inventar y él lo encuentra pues en la forma de la novela y en esta otra idea que también es del siglo 20 de pues de la novela experimental de la novela que busca transgredir las reglas tradicionales de su propia forma y convertirse siempre en algo nuevo en algo diferente que era un una un objetivo que tenían muchas artes del siglo 20 no la noción moderna sí 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 totalmente y de hecho si se asomen luego a su página web que sigue existiendo mantenida por su por su esposa por daña yasmina y tiene liga a uno a un par de sus experimentos de textos interactivos que a lo mejor ahorita nos nos parecen muy comunes no es como una novela de elige tu propia aventura pero hechas pensadas en la computadora y pensadas en el internet pensadas en seguir hipervínculos que si consideramos en qué época lo hizo si fue muy muy revolucionario y y creo que ayudó muchísimo a hacer esta experimentación con los hipervínculos sí sí cosas que ya son que ya están totalmente asimiladas en la cultura a estas en este momento de la historia no ya décadas más tarde en los comentarios aquí en el chat en vivo nos dice dulce buenas noches buenas noches erica dice buenas noches soy nueva en los en vivos vengo del podcast con morras malditas me gustan mucho sus lives anteriores hay muchas gracias muchas gracias bienvenida ponte cómoda te toca invitar los chilaquiles dice cari de del del primer texto de pavich que hermosa y emotiva autodescripción dice musakai que le llegó y dulce manda aplausos cari por otra parte agrega que se le des que a lo frío es escuchar el nombre del genocida que mencionamos ya no lo vamos a mencionar otra vez dice alma pavich es muy bueno con gran intención y atención para el lector aunque creo que de los serbios me gusta más gorán petrovich que es un pues que es no sé si alumno propiamente discípulo pero seguro que va en la estela de sí y también a nosotros nos gusta mucho de si quieren leer algo de gorán petrovich yo creo que empezar con la mano escrito por el cielo la mano de la mano de la buena fortuna con los dos porque cada quien tiene su favorito son libros que en los cuales también es muy importante la figura de lector y la participación activa de lector esa es una de las de la arquitectura de la idea de la novela como una casa a mí eso ya sabes que me chifla si yo sé este yo creo que dice musakai wow que interesante sus propuestas se antojan bastante y qué manera de interesante de pensarnos vuelve otro tipo de lectores sí y eso yo creo que es lo que está súper vigente todavía sí no de diferentes maneras tania tania dice que interesante pero eso me imagino que se disfruta más en libro físico o leer en digital permitirá la lectura de todas las formas propuestas yo creo que es mejor en físico eso sí también sí yo creo que sí dice musakai me pongo a pensar en que él vio cómo las computadoras podían cambiar las formas de las novelas ahora con los celulares tal vez tendría nuevas reflexiones muy provocadoras híjole yo creo que sí dice tania yo me pierdo con los hipervínculos prefiero el físico sibis nos saluda dice que no había escuchado de este autor uy pues bueno vienen más sí sí y alma le gusta la mano de la buena fortuna es que es un libro muy bonito este fíjense que que nuestro cuando alberto la primera vez me habló de de pavich porque fue lo conocí gracias a ti yo decía decía alberto no es que milhoras pavich esto y no milhoras pavich aquello yo decía lo ha de querer mucho a este señor loraz porque dice que es suyo ya después entendí que el nombre es milhoras o sea no es tú loraz no es del mundo nuestro loraz me vi me vi como si tuviera seis años lo siento mucho dice el hiciste buenas noches estoy amando esta transmisión de pavich solo he leído pieza única y siete pecados capitales a milhoras llegué en el misma época que coran petrovich de goran considerarían hablar sí claro también somos muy fan este y se nos manda emojis de gatitos ay qué bonito este no quieres vamos a leer mostrarles el diccionario un poquito más de la lectura de eso diccionario jazaro novela léxico que además tiene aquí no pone que es en cien mil palabras pues porque la traducción cambia pero fíjense el diccionario jazaro sale en hay tres ediciones no o tres versiones el ejemplar masculino el ejemplar femenino y el ejemplar neutro o no binario sí y creo que lo que varía es una palabra es una es un juego cuántas frases es un juego muy chistoso el que tienes aquí que es este es el ejemplar femenino tenemos aquí el ejemplar femenino está traducida del serbo croata directamente por dalibor soldatich y la publicó como les decía la editorial anagrama de barcelona fíjense y yo mencionaba hace ratito que no había pensado en el conflicto de la ex yugoslavia a la hora de hablar de este libro pero que ahora me parece que es muy importante porque el diccionario jazaro se divide en tres secciones una sección cristiana una sección judía y una sección musulmana si es así verdad la premisa es esta eh milora pavich se inventa se la saca totalmente de la manga la historia de un presunto pueblo entre tantos que existieron en el en la confluencia pues de europa oriental y asia menor que sería el pueblo de los jazaros o sea si existieron un pueblo llamado jazaro que no tiene nada que ver con el de la novela de pavich él se inventó toda su historia sus características sus reyes es como si alguien hubiera es como si alguien escribiera un libro acerca de los chilangos de los olmecas por ejemplo o ya ves que bueno no se enojen que no no me enojos a mucha honra pero los chilangos estamos vivos y podemos decir imagínense logí imagínense que alguien escribiera un libro acerca de un pueblo sí existente donde diga que ese pueblo desapareció y se asimiló con otros por ejemplo que todos los chilangos que son los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de méxico un día decidieron que todos querían ser al contrario mexiquenses o que querían ser todos poblanos o que querían ser tlaxcaltecas y entonces se mudaron para allá cambiaron la nacionalidad desaparecieron se fundieron con otro pueblo eso es lo que se inventa pavich con el pueblo jazaro que según él habría decidido convertirse de su religión que tenían alguna de las religiones judio cristianas que estaban religiones monoteístas de las tres religiones del libro se les llama también alrededor del siglo décimo de la era común y que entonces al convertirse en esas religiones desaparecieron como pueblo y cada una de estas cada una de estas religiones afirma que los jazaros se convirtieron a la religión es decir los especialistas cristianos dicen que los jazaros se volvieron cristianos los musulmanes que se convirtieron al islam y los judíos que se convirtieron al judaísmo ojo todo eso dentro de la ficción todo eso es pura ficción nadie se pone de acuerdo en quiénes eran los jazaros cómo desaparecieron y entonces para tratar de aclarar la cuestión un grupo de especialistas hace una investigación muy exhaustiva que luego termina de una manera muy muy extraña y violenta pero los resultados son resumidos en el diccionario jázaro que dice como subtítulo diccionario de diccionario sobre la cuestión jázara reconstrucción actualizada de la edición original de mil seiscientos noventa y uno destruida en mil seiscientos noventa y dos del diccionario jázaro publicado por taupmanus entonces esta es una esta es una obra que sería como un supuesto tratado real acerca de una supuesta cuestión histórica real que supuestamente habría tenido un desenlace real uno de tres no nos dicen cuál de los tres no está nada claro que está pasando y pues el texto está además como como ya decíamos construido como un diccionario tal cual es decir un diccionario enciclopedia un diccionario especializado además hay bueno no sé qué tanto se habrá en esta época pero en un momento dado uno podía encontrar diccionarios especializados de geología de geografía de matemáticas con definiciones y artículos sobre palabras y conceptos específicos entonces no podía haber algo como esto esta es la ficha de yusuf masudi que es parte de el de la parte verde o musulmana del diccionario jázaro que tienen su color identificatorio y además algunos de los textos tienen un simbolito que quiere decir que hay una entrada con el mismo aquí está la ficha del doctor isaios con el mismo una misma entrada en otra de las secciones si es este una estrella de david es que lo encuentras en la sección judía judía si es una luna en la sección musulmana una cruz en la sección cristiana y si es un triangulito uno lo encuentra uno puede encontrar entradas en las tres secciones del diccionario y entonces pues háganse bolas queridas personas porque pueden empezar a leer el libro por donde sea pueden empezar por la primera página pueden empezar en orden alfabético por la religión que más les llame la atención pueden ir brincando de uno a otro de las de las entradas pueden ir yendo por tercios es decir buscando las entradas que tienen presencia en los tres secciones del diccionario por ejemplo fíjense les voy a leer una de las que tienen tres de las que están repetidas en los tres secciones que es la princesa la historia o la entrada de la princesa a té del siglo noveno este sí sí espérame espérame te voy a proponer que leas hasta aquí está despedazada ok es que además son fichas muy largas algunas a té siglo 9 princesa házara cuya participación en la polémica en torno a la conversión de los házaros házaros aparecen los tres tiene su tantos fue decisiva su nombre indica los cuatro estados de conciencia entre los házaros de noche a té se hacía pintar en cada párpado una letra del alfabeto como las que se dibujan en los párpados de los caballos antes de la carrera las letras eran del prohibido alfabeto házaro en el que cada carácter mata en el preciso momento en que se lee eran escritas por ciegos y por la mañana antes de que la princesa se lavara las sirvientas la servían con los ojos cerrados así ella estaba protegida de los enemigos mientras dormía y eso para los házaros significaba el momento en que el organismo humano está más indefenso a té era muy bella y devota las letras le iban perfectamente y sobre su mesa había siempre siete tipos de sal y antes de tomar un trozo de pescado sumergía los dedos siempre en una sal diferente así rezaba se dice de ella que así como tenía siete tipos de sal tenía también siete caras distintas según una leyenda todas las mañanas tomaba el espejo y se sentaba a pintarse un esclavo o esclava siempre alguien diferente acudía a ser de modelo y ella creaba cada mañana de su cara una cara nueva jamás vista antes según otras leyendas la princesa a té no era bella pero había ejercitado su cara ante el espejo y compuesto sus rasgos en una expresión encantadora y una bonita forma esa belleza adquirida le exigió un enorme esfuerzo físico y en cuanto la princesa se quedaba sola si descansaba su belleza se disipaba como su sal en todo caso un emperador bizantino llamó en el siglo 9 al famoso filósofo y patriarca focio cara de házaro lo que podía aludir o bien a relaciones de parentesco del patriarca con los házaros o bien a su hipocresía según daumanus que se puedan encontrar entrada en el libro judío que sería el creador de la versión original perdida del diccionario o sea todo es un lío según daumanus ambas hipótesis son falsas la expresión cara de házaro indicaba la característica propia de todos los házaro y por consiguiente también de la princesa a té de despertar cada día como otra persona con una cara totalmente nueva y desconocida de modo que incluso los familiares más próximos tenían problemas para reconocerse los viajeros por otra parte anotaban que todas las caras de los házaro son idénticas y nunca cambian de aquí todas las dificultades para reconocerse y todos los equívocos sea de esta u otra manera la sustancia no cambia la cara de házaro es el símbolo de un rostro que se recuerda difícilmente así puede explicarse la leyenda según la cual la princesa a té tenía a té a té a té tenía una cara diferente para cada participante en la polémica házara que aparecen los tres de la en la corte del hagán que aparecen los tres el la polémica házara es el debate entre tres representantes de cada una de las religiones que competían por ganarse al pueblo házaro y que fue decidida por el hagán o rey de los házaros quién sabe en qué sentido porque cada quien dice que fue en el que fue en el suyo o incluso que existían tres princesas a té una para el musulmán otra para el cristiano y la tercera para el misionero e intérprete de sueños judío sin embargo la presencia de a té en la corte házara no ha sido registrada por la fuente cristiana de aquella época escrita en griego y traducida al eslavo vida de constantino de tesalónica san cirilo entrada que sólo está en el cristiano pero según el diccionario házaro durante un tiempo existió en los monasterios griegos y eslavos una especie de culto a la princesa a té este culto surgió a raíz de la creencia de que a té había derrotado en la polémica al teólogo judío y se había convertido al cristianismo junto con el hagán del que no se sabe si era su padre marido o hermano se conserva una traducción griega de dos oraciones de la princesa a té que nunca fueron canonizadas pero que da humanos la cita como el padre nuestro y la vez ave maría de la princesa házara la primera de las dos oraciones dice sobre nuestro barco padre mío la tripulación avanza lentamente como las hormigas esta mañana lo he lavado con los cabellos y las hormigas se arrastran por los mástiles limpios y bajan a su hormiguero las velas verdes como dulces hojas de vidrio el timonel trata de arrancar la popa y cargarla sobre la espalda como el botín del cual va a vivir toda la semana los más débiles arrastran las cuerdas aladas y desaparecen con ellas en las entrañas de nuestra casa flotante sólo tú padre mío no tienes derecho a su especie de hambre en ese devorar de la velocidad a ti corazón mío que eres mi único padre te pertenece la parte más veloz tú te nutres del viento despedazado qué tal esa es una versión con un pedacito de alguna de una versión de la princesa a té no sé quiero leer las tres porque leamos las tres esta es la versión esa fue la versión cristiana esta es la versión musulmana a té comienzos del siglo 9 según las leyendas islámicas con este nombre vivía en la corte del hagan hasaro una prima del soberano famosa por su belleza delante de las habitaciones montaban guardia grandes perros de pelo plateado y colas tan largas que con ellas se azotaban los ojos estaban amaestrados para mantenerse inmóviles y de vez en cuando podía verse como sin moverse del lugar orinaban sobre sus patas delanteras en sus pechos las consonantes rodaban como piedras y antes de dormirse se enrollaban alrededor las largas colas como si fueran jarcias a té tenía ojos de plata y llevaba cascabeles en lugar de botones así que según su sonido desde la calle se podía saber si la princesa en el palacio se vestía o desvestía antes de irse a la cama pero sus cascabeles nunca se oían la princesa además de la inteligencia estaba dotada de una extraordinaria lentitud respiraba menos que lo que las otras personas estornudan y en su lentitud alimentaba un tremendo odio respecto de todos aquellos que habrían querido obligarla a una acción más rápida incluso cuando ella misma intentaba realizar la cosa a la que la obligaban como forro de ese vestido de lentitud en la conversación se manifestaba otra inclinación nunca se detenía por mucho tiempo en un tema y al hablar con la gente saltaba como un pájaro de rama en rama pero algunos días después volvía inesperadamente a la historia que había comenzado y proseguía incluso sin que se lo pidieran hablando de lo que antes había rechazado discutir vagando detrás de sus pensamientos fluctuantes esa ausencia total de distinción entre los temas importantes y los insignificantes y la perfecta indiferencia hacia todos los temas de conversación se explica por la desgracia que sufrió la princesa durante la polémica házara efectivamente a té era poetisa pero sólo se han conservado estas palabras suyas la diferencia entre dos sí es puede ser mayor que entre un sí y un no el resto sólo es fruto de atribuciones se considera que algunos de sus poemas o textos escritos bajo su supervisión se han conservado en traducciones al árabe aquellos que investigaban las cuestiones házaras en la época de la conversión se sintieron atraídos sobre todo por las poesías dedicadas a la polémica házara según algunos éstas nacieron como poesías de amor y sólo después fueron citadas como argumentos en lamentada polémica esto es cuando los cronistas comenzaron a registrar los sucesos sea como fuere a té tomó parte en esa polémica con gran fervor y negó con éxito tanto al participante judío como al cristiano de modo que al final ayudó al representante del islam faradi y un cora y junto con el hagan házaro su soberano se convirtió al islam el griego que participaba en la polémica habiendo intuido la inminente de la inminente derrota se unió al enviado judío y juntos condenaron a la princesa a té a ser entregada a las fuerzas subterráneas de dos infiernos el belial judío y el satanás cristiano para evitar esa suerte a té decidió refugiarse por voluntad propia en el tercer infierno el del iblis islámico pero puesto que no podía cambiar por completo la condena de los otros dos infiernos iblis le quitó el sexo la condenó a olvidar todos sus poemas y su lengua salvo única una única palabra q pero en compensación le dio la vida eterna lo la envió un espíritu maléfico de nombre ibn hadrash que se le apareció bajo el aspecto de una avestruz y él llevó a cabo la condena así la princesa a té vivió eternamente y podía volver a sus pensamientos o palabras innumerables veces sin prisa pues la eternidad le embotó la sensación de lo que en el tiempo viene antes o después pero el amor podía vivirlo sólo en el sueño así la princesa a té se dedicó por completo a su secta de cazadores de sueños los sacerdotes judíos que buscaban crear en la tierra una versión del registro celestial mencionado en el libro divino la habilidad de ellos le permitía enviar mensajes pensamientos suyos o de otros y por fin objetos a los sueños ajenos la princesa a té podía aparecerse en el sueño de un hombre de mil años más joven que ella y enviar cualquier objeto a la persona que la soñaba con la misma seguridad que lo habría enviado por medio de un correo que montara un caballo abrevado con vino sólo que mucho mucho más rápido conocemos a este respecto una acción de la princesa a té una vez se metió en la boca la llave de su alcoba y esperó hasta oír la música y la frágil voz de una joven que decía en la vida de un hombre las acciones son como los platos y los pensamientos son el condimento no tendrá éxito el que espolvoree la sal con seré con sal las cerezas o rocié vinagre sobre el dulce cuando fueron pronunciadas estas palabras la llave desapareció de la boca de la princesa y ella dicen sabía que así había sido efectuado el cambio la llave se fue al que estaban dirigidas esas palabras que llegaron a la princesa a té a cambio de la llave mucha atención a la llave para quien lea el libro y ahora raquel nos va a leer la parte de la tercera ficha de a té que no concuerda con las otras dos quién sabe qué demonios está pasando este desde aquí mira desde la princesa te fue muy elocuente y yo creo que pues ya está el final de la ficha ok la princesa a té fue muy elocuente durante la polémica házara dijo los pensamientos caían del cielo sobre mí como la nieve a duras penas logré calentarme y volver a la vida la princesa a té ayudó a isaac zangari delegado judío en la polémica házara al obstaculizar con sus argumentos al delegado árabe por lo que el jagán casa házaro escogió la religión judía según algunos a té escribía poemas y estos se encuentran en los libros házaros que utilizó yacuda jalevi el cronista judío de la polémica házara según otras fuentes a té fue la primera en compilar el diccionario házaro o bien la enciclopedia házara que contiene informaciones detalladas acerca de su historia religión y los cazadores de sueños estos datos se encontraban en una colección de poemas ordenados alfabéticamente y entre ellos se cuenta también la descripción de la polémica házara puesta en verso cuando le preguntaron quién vencería en la disputa a té dijo cuando se enfrentan dos guerreros venza el que necesite más tiempo para curar sus heridas como en torno de la levadura en torno de la colección de poemas de la princesa crecía el diccionario házaro del que una fuente indica el título sobre las pasiones de las palabras si todo esto es exacto la princesa a té sería el primer artífice de este libro su creadora sólo que el diccionario original escrito en házaro no contenía todavía los tres diccionarios sino uno compilado en una sola lengua de ese primer diccionario hasta el actual se ha filtrado muy poco no más de cuánto de la tristeza de un perro los niños tratando de imitar el ladrido pueden transmitir a otro perro puesto que gracias a la princesa a té el hagan recibió la capa de oraciones taled y la torá los demás participantes en la polémica estaban indignados por eso el demonio musulmán condenó a la princesa a té a olvidar su propia lengua el házaro y todos sus poemas a olvidar incluso el nombre de su amante de modo que recordaba sólo el de un fruto en forma de pez antes de que eso ocurriera presintiendo el peligro la princesa a té ordenó que se capturase un gran número de loros capaces de hablar por cada palabra del diccionario házaro llevaron al palacio un loro y cada uno fue adiestrado para recitar una voz del diccionario de manera que supiese de memoria los versos relativos a esta voz naturalmente los versos estaban en lengua házara y en esa lengua los recitaban los loros cuando los házaros abandonaron su religión la lengua házara de pronto empezó a desaparecer y entonces a té puso en libertad a los loros habituados a esa lengua y les dijo y enseñada a los demás pájaros los poemas que conocéis porque aquí dentro dentro porque aquí dentro de pocos serán olvidados los pájaros se dispersaron por los bosques a lo largo de las costas del mar negro allí enseñaron otros loros los poemas que conocían estos los enseñaron a otros y así en un momento dado sólo los loros conocían esos poemas y hablaban la lengua házara en el siglo en el siglo 17 fue capturado un loro que sabía recitar poemas en una lengua desconocida lengua que un diplomático de constantinopla de nombre abraham brankovich sostenía que era házaro brankovich ordenó que uno de sus escribientes anotase todo lo que el loro decía con la esperanza de apoderarse de los poemas del loro o sea de los poemas de la princesa a té parece que justo de ese modo dichos poemas entraron en el diccionario házaro editado por daof manus hay que decir que la princesa a té fue la pro que la protectora de la más poderosa secta de sacerdotes házaros de los así llamados cazadores o lectores de sueños la enciclopedia de a té no era más que un intento de recoger en un solo libro los escritos que los cazadores de sueños llevaban recogiendo desde hacía muchos siglos anotando sus experiencias también el amante de a té pertenecía esta secta y era uno de los miembros más famosos aunque era joven y tenía los ojos verdes uno de los poemas de la princesa a té está dedicado a esta secta de noche cuando nos dormimos nos transformamos todos en actores y cada vez salimos a un escenario distinto para recitar nuestro papel y de día de día en la realidad aprendemos ese papel a veces no lo aprendemos bien y entonces tenemos miedo de salir al escenario y nos escondemos detrás de los demás actores que se han aprendido mejor que nosotros sus parlamentos y sus movimientos y tú tú eres el que entra en la sala para asistir a nuestro espectáculo y no para recitar que tu mirada se detenga en mí en el momento en que me sienta preparada porque ninguno de nosotros es bello y sabio los siete días de la semana existe también la leyenda de que los delegados judíos en la corte házara salvaron a la princesa a té de la ira del delegado árabe y del cristiano consiguiendo que en su lugar fuera condenado su amante sumo sacerdote de la secta de los cazadores de sueños ella aceptó y él fue exiliado y encerrado en una jaula suspendida sobre el agua pero ni siquiera eso logró salvarla de la condena qué tal si ustedes además de ver como como las diferentes versiones de cada cosa van explorando por ejemplo las fichas relativas a los acontecimientos los personajes la polémica házara por ejemplo los cazadores de sueños nombres particulares como como abraham rankovich como yehuda jalevi como yusuf masudi y otros más que aparecen por ahí este árabes europeos griegos cristianos griegos cristianos este judíos judíos de todas las religiones de muchas épocas distintas pues van a ir armando como una historia muy sorprendente muy interesante y que además va a ser distinta aunque sean los mismos elementos va a ser distinto a como la lee a otra persona porque es en diferente orden que se van encontrando las partes y se descubren diferentes cosas y se comparan diferentes aspectos del libro de diferentes maneras es una cosa espectacular sí a ver aquí tenemos algunos comentarios dice anton balam si nunca hemos leído nada de mil orad pavich qué obra recomiendan esta sí porque además como habrán notado estas son las entradas de la princesa a té son muy largas pero hay otras que son cortitas y se pueden leer como minificciones casi déjame les busco alguna así de rápido pero mientras sí yo creo que es este un gran inicio porque además cada libro de pavich es distinto muy distinto sí 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 que nos vas a leer hay por ejemplo una cosa aquí chiquita prácticamente fragmento de basura eso es del del la sección musulmana este título indica el texto árabe que se supone formaba parte de una de las ediciones lexicográficas de joanes daumanus conservada en una transcripción del siglo dieciocho esa edición titulada diccionario házaro fue publicada en prusia en 1691 y destruida enseguida así que la mencionada hipótesis no se puede verificar y tampoco se puede saber con exactitud ni siquiera en qué punto del vocabulario podría estar inserto ese fragmento el fragmento dice así como vuestro cuerpo está contenido en lo profundo del alma así adán ruhani el tercer ángel en lo profundo de su alma sostiene el cosmos adán ruhani se halla ahora en el año 1689 después de isa en la parte descendiente de su camino y se está acercando al infierno de arimán lugar en el que se encuentran las trayectorias de la luna y el sol es por eso que no os perseguimos cuanto podemos cazadores de sueños y lectores de fantasías que le seguís tratando de recomponer su cuerpo en forma de libro pero cuando a fines del siglo 20 después de isa se halla en la trayectoria ascendente de su camino su estado del sueño estará más cerca del creador y entonces tendremos que mataros vosotros que reconocéis y recogéis en los sueños humanos los fragmentos del cuerpo de adán y creáis en la tierra el libro porque no podemos permitir que eso se convierta en un estado pero no penséis que sólo nosotros unos cuantos diablos insignificantes nos ocupamos de adán ruhani en el mejor de los casos vosotros lograréis recomponer la punta de su dedo o un lunar en la cadera y nosotros estamos aquí para impedir que se forme esa punta del dedo o ese lunar en la cadera otros diablos en cambio se ocupan de los otros humanos que recomponen sus miembros pero no os hagáis ilusiones la mayor parte de su inmenso cuerpo estado formado por vuestros sueños ninguno de vosotros hombres jamás la ha rosado siquiera el trabajo de unir sílaba a sílaba el cuerpo de adán ruhani no está más que en sus inicios el libro debería encarnar su cuerpo en la tierra el libro que debería encarnar su cuerpo en la tierra no existe todavía si no es en los sueños humanos y por una parte en los sueños de los muertos de donde no se puede recuperar al igual que no se puede sacar agua de los pozos secos y así y así sucesivamente sí sí entonces es una cosa muy muy loca porque además si salen los demonios salen los ángeles sí sale gur gur brankovich el estilita y más gente sí sí está y la parte de los cazadores de sueños es una belleza no no se la pierdan los albañiles de música entre los házaros había albañiles que tallaban enormes bloques de sal y los colocaban en la ruta de los vientos sobre la ruta de cada uno de los 40 vientos házaros de los cuales una mitad era salada y la otra dulce se construía un grupo de rocas saladas y cada año cuando llegaba el periodo en que los vientos se renuevan la gente se reunía en esos lugares para decidir qué albañil había compuesto la canción más bella de hecho los vientos en contacto con aquellas rocas al pasar entre ellos al peinar sus aristas tocaban cada vez una canción distinta hasta que los bloques de sal junto con los albañiles se diluían para siempre lavados por las lluvias azotados por las miradas de los transeúntes y lamidos por las lenguas de los carneros y bueyes es un prodigio una riqueza de imaginación de belleza poética es una maravilla y además como como realmente pues estudió mucho de historia tiene atraizado en una patita en su imaginación loca y otra en y otra en la historia la historia de varios siglos y la 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 religión la la poesía política sí está bien loco sí este a ver dice josé alfredo que pasó a dejar su like buenas noches muy buenas cecilia buenas noches a todos saludos queridos alberto y raquel genial escucharlos en vivo dejen su like si dejemos gracias danger nos saluda dice saludos los quiero un montón besos a pulguitas y su hermanito morris muchas gracias gustoño dice aún no he tenido el gusto de leerlo pero le tengo ganas después de la novela diccionario miedo al mundo de al lado de ricardo chávez castañeda que me deja con ganas de escribir reversiblemente ah bueno sí de hecho ricardo comenta abiertamente que se inspiró en el diccionario jásaro para escribir bien miedo al mundo de al lado que es un libro muy bonito no sé si se consiga ahorita todavía pero pero si se lo encuentran no se lo pierdan si viscobar rubias dice que interesante por símbolos hay gustoño nos manda saludos desde san luis hay pues muchos saludos hasta allá y luego vea a chaires y te compras un panqué con amapola con semilla de amapola y te lo comes en nuestro no que a mi amor ya sé ya sé continuó ok flavia dice si compras solo la versión femenina está bien o sería como comprar gudo mens en negro y no comprarlo nunca en blanco y llorar cuando no lo encuentras no puedes conseguir cualquiera de las versiones en en realidad sí 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 no no es problema dice eric se siente como cuento de las mil y una noches con índice sí sí tiene pues muchas influencias así lo mítico lo tradicional pues toda esa cultura oral pues que es riquísima en todas las tradiciones y que allá pues obviamente se ha recogido de una manera muy muy acuciosa no durante siglos creo que ya hemos platicado aquí con ustedes alguna vez de que más que por regiones o por épocas nos gusta pensar en los autores como partes de constelaciones por afinidades estéticas y temáticas no y entonces yo diría que milor adpavich está con ítalo calvino con jorge luis borges es con angélica gorodiche son autores que que con verónica murguía no que que se que tienen esas preocupaciones esas obsesiones en común de alguna manera yo el otro día saqué una una un par de fotitos en redes del manuscrito incluso una novela que quise hacer hace muchísimos años que tenía toda pero toda pero toda la influencia de pavich y de otros de los que acaba de mencionar raquel este porque era quería ser un bestiario tenía en trasno alfabético quería ser también una novela no la acabé este pero pues bueno algunas de esas cosas pues si fueron de otra de alguna u otra forma esas aspiraciones esas admiraciones pues fueron a dar otros libros que escribí y si estás tú ahí con ellos déjame decir yo sé yo eso son eso es como mi equipo yo los quiero mucho a todos como dicen luego no en qué mesa del de la cafetería de la high school te sentarías pues en esa los loquitos imaginantes bueno ay qué bonito los loquitos imaginantes ramón saluda eric dice ya luego hablan de libro de pieza única hay otro libro bien bonito dice que con raymond russell ah claro sí raymond russell cómo no cómo no a él no lo leí otro locazo maravilloso este otro alguno de estos días tenemos que le damos un cachito de impresiones de áfrica de ramón russell si está bien loco también me parece muy bien nos faltó decir que que pavich fue primero poeta bueno fue todo pero escribió tiene libros de poesía tiene libros de cuento tiene obras de teatro obras de teatro tiene novelas tiene textos académicos quieres que leamos el cuento también está el poemita es más corto si quieres que es que quiero leer quiero leer el comienzo a ver viene de ahí los dos primeros párrafos de este cuento yo creo que lo vamos a sacar en las historias también la jaula blanca de túnez en forma de pagoda los pensamientos humanos son como cuartos entre ellos hay salas lujosas y cuartuchos saturados los hay soleados y sombríos algunos dan al río y al cielo otros el traspatio o al sótano las palabras en ellos semejan cosas y pueden ser cambiadas de un cuarto a otro los pensamientos dentro de nosotros en realidad esas habitaciones en nuestro interior agrupadas en palacios o cuarteles pueden ser moradas de otros donde uno resulta ser solo un inquilino a veces sobre todo de noche encontramos que las salidas de esos aposentos están cerradas con llave y no podemos abandonarlos estamos encerrados como en un calabozo hasta que nuestros sueños nos liberan y nos dejan salir pero los sueños son como los invitados de una boda hay que esperarlos mientras tanto reina el insomnio dicen que existen dos insomnios como dos hermanas el de antes de dormirse y el otro después de despertar en plena noche el primero es madre de la mentira el otro es madre de la verdad qué tal arranque a ver qué les parece bien bonito quieres leer el poema claro y con eso yo creo que podríamos seguir terminando teníamos aquí un textito corto que es también el prólogo de uno de los libros de pavich que lo escribió gorán petrovich quieres leerlo este podría ser es cortito bueno pues léalo usted lo lo ves se ve o lo un poquito más grande un poquito más grande oye y no me has dicho no me has felicitado que traigo los lentes pues felicitemos queridas personas a la querida raquel que por fin se animó a ponerse los lentes los he estado usando 25 años de no querer usar lentes los he estado usando diario diarios yo el otro día los encontré aquí tirados bueno los diario diario se me olvidan en algún lugar pero luego los encuentras me los das y me los vuelvo a poner te viste pésimo pero bueno así te queremos sí a ver ahí está es este no sí petrovich sobre parche vas dice con un susurro apenas perceptible las almohadas estos cuentos fueron precedidos por una tarea aparentemente común que todos hemos hecho al menos alguna vez aunque muchos de nosotros hasta miles de veces porque estos cuentos son como las almohadas que por la mañana sacudimos y dejamos a los alféizares para que se asoleen y el aire y el calor inunden las plumas en su interior estos cuentos son almohadas esponjadas que después volvemos a colocar en las cabeceras de nuestras camas sobre sábanas alisadas o recién cambiadas si es que se trata del solemne día de la semana en que cambiamos la ropa de cama estos cuentos son almohadas cuyas plumas palabras de noche con un susurro apenas perceptible se adaptan de nuevo al cuello y a la cabeza del durmiente dependiendo de cómo descanse de lado o boca arriba a propósito milord pavich solía escribir en la cama las primeras versiones de sus poemas textos dramáticos cuentos y novela y novelas apoyado en una almohada enderezada por lo que también podría decirse que escribía según la forma de sus ensoñaciones el hecho este el hecho es el lugar del amor lugar donde se engendra la descendencia el lugar de donde uno puede irse lo más lejos posible sin mucho movimiento ahí en las horas nocturnas con un libro caído sobre el pecho el lector cruza la frontera entre la vigilia y el sueño casi inadvertidamente y por la mañana se lleva al otro lado lo imprescindible para sobrevivir a la cotidianidad como ya se ha dicho el hecho es también el lugar donde uno puede escribir por ello no parece casualidad que el afamado diccionario házaro naciera el día en que milord pavich colocó sobre la cama cubierta de terciopelo morado en su dormitorio bañado de sol 47 pedacitos de papel inicios de capítulos de la obra que lo haría mundialmente famoso y aunque ignoro si en esa época pavich tenía sus dos galgos rusos me parece oír a esos galgos dando vueltas al otro lado de la puerta rascándola y tratando de alcanzar de un brinco el picaporte de latón con sus patas delanteras digo que ignoro eso pero lo que sí sé es que los hijos de pavich entraron en ese dormitorio y sorprendidos preguntaron a su padre que estaba haciendo y aunque esto de la hija y el hijo lo sé por haberlo leído no podría asegurar que pavich en aquel momento tuviera en la boca apretado entre los dientes ese pedazo de madera tallada que llamamos pipa y que sobre esa extraña ramita o rama estuviera posado vaya un pájaro peculiar que más bien se parecía a unos bigotes dispuestos a levantar el vuelo el pájaro descansaba ahí luego se sacudía las alas después las extendía tal y como se extendían los bigotes de milord pavich cuando quería sonreír si fue así entonces esos bigotes o ese pájaro que estaba por echarse a volar lo que fuere le hacía cosquillas y olía a tabaco para pipa de cualquier modo sobre el lecho estaba el inicio de una novela que podía leerse en el orden en que lo quisiera el lector si primero quería sudar de emoción y después respirar como un pez sacado del agua si primero quería despertarse como de una pesadilla y luego sumergirse en un sueño que le sacara la sonrisa de un niño si quería acostarse en ropa y calzado y apenas después desvestirse no sólo hasta quedar desnudo sino aún más hasta llegar a la pretérita virginidad del recién nacido según la elección de cada cual las maneras de leer la prosa de milord pavich jamás son iguales son la prueba de que la vida se renueva también a través de la literatura la mesa donde hay una almohada donde hay un lecho ahí cerca hay una mesa la del comedor estos cuentos se pueden leer de modo que entre usted y ellos está el plato pero también pueden leerse de manera que ellos estén entre usted y el plato estar sentado hacia la mesa del comedor significa que usted puede agasajarse de dos maneras la primera se acerca más a lo que llamamos una comida compartida y la otra a lo que denominamos un banquete si quiere subrayar algo no tiene que buscar un lápiz puede hacerlo como lo hacía pavich cuando no tenía un lápiz a la mano con la uña del índice los cuartos si uno se levanta de la mesa y empieza a recorrer los cuartos de ese hogar pronto se dará cuenta de que no es un apartamento o una casa sino que abarca muchas más habitaciones que el edificio más grande algunos cuartos en efecto están ahí a mano a uno o dos pasos pero otros están separados por varias calles y algunos más se encuentran en otras ciudades y países algunos siguen existiendo aún ahora y otros sólo existen en tiempos pasados en distintas décadas del siglo anterior incluso en los siglos que los antecedieron ahí está el cuarto en el que millora pavich de niño estaba aprendiendo a tocar el violín luego el cuarto donde de joven interpretaba las composiciones de max brook y aunque no tengo certeza de esto casi puedo afirmarlo alrededor de 150 crines de caballos selectas que unidas formaban la cuerda del arco de violín olían hora a un hato de 150 caballos maneados hora a una manada suelta en medio de la pradera casi que puedo afirmarlo porque el caballo los caballos las riendas los arneses la manta ecuestra y la silla de montar el aroma del caballo son motivos frecuentes en la prosa de pavich de ahí se puede ir a alguna cabaña de pastor abandonada del monte porque a pavich le gustaba practicar el montañismo en su juventud eso sí lo sé porque él mismo me contó haberse extraviado en una montaña siendo estudiante en compañía de su querido amigo que más tarde resultaría ser uno de los mejores poetas serbios mío drag pavlovich después yo estuve imaginándome a uno de los mejores prosistas y a uno de los mejores poetas futuros vagando por la fría montaña con la terrible oscuridad agarrándolos de la garganta y la constelación de las luciérnagas dándoles valor para acabar pernoctando en aquella sencilla cabaña de pastor ahí están los cuartos en los que pavich estudiaba francés ruso inglés luego el cuarto donde un poco mayor traducía al serbio eugenio oneguín de pushkin o la poesía de lord byron también está su cubículo en novizad ciudad a la que en época de guerra es más seguro llegar nadando por el danubio que cruzando sus puentes ahí está ese cubículo donde pavich profesor de universidad historiador de la literatura serbia del siglo 17 al 19 preparaba las clases para sus estudiantes editaba libros de escritores olvidados y donde terminó su obra científica de mayor renombre historia de la literatura serbia del barroco ahí están finalmente los cuartos en los que escribía sus obras literarias primero los poemas publicados en dos libros palimpsestos y la piedra lunar luego los dramas los cuentos las novelas pero también están los cuartos en los que algunos en alguna parte justo ahora están leyendo los libros de pavich traducidos a decenas de idiomas incluido este una selección de sus cuentos que en este momento sostiene usted en sus manos volviéndose así parte de esa misma selección que otra persona tiene ya en una repisa los cuentos estos los cuentos de pavich son lo único más grande que todos esos cuartos diseminados por el mundo un cuento lo es todo la suma la totalidad del círculo cerrado sobre todo si se eliminan las fronteras entre el escritor y los lectores entre los continentes no hay diferencia sólo un poco más o un poco menos de líquido amniótico la distancia entre las orillas equivale a la duración de las confesiones de las conversaciones de los viajeros en la cubierta de un barco que corta las olas los puntos cardinales en pavich están determinados por el hecho de a quién le dice uno qué cosa qué quiere decir hacia dónde se dirigen las oraciones un punto cardinal en pavich también puede ser la mujer amada una sola la única pero dada la multiplicidad de lenguas acaso hay una brújula más precisa en la prosa de pavich se entrelazan las sombras de las religiones los reflejos de los campanarios se cruzan con los de los minaretes los reflejos de los minaretes se entremezclan con las siluetas de las sinagogas las sombras de columnas arcaicas y de los abeliscos aún más antiguos adornan las construcciones modernas a su alrededor en las plazas circula ahora el bullicio de la civilización contemporánea stonehenge no tiene que estar hecho de grandes bloques de piedra a veces se trata de unos cuantos guijarros que un niño colocó en un banco de arena o en una planisque las huellas de las palmas de nuestras manos no difieren de los contornos palmares impresos en las cuevas estampados ahí decenas de miles de años atrás en el momento en que empezábamos a tender las manos para después sólo usar tres dedos para escribir los que sostienen un lápiz luego sólo dos suficientes para teclear en un ordenador incluso uno solo para desplazar nuestras imágenes en los móviles una y otra vez preocupados más que nada por la duración de la batería milora de pavich borra la frontera entre lo imaginario y lo real y por eso mismo entre el futuro y el pasado en la poética de pavich en su visión del mundo los océanos los mares los grandes ríos los arroyos el sudor cuando hacemos el amor o blandimos los sables para matarnos incluso el aliento mientras nos susurramos mutuamente algo tierno se evaporan se vuelven granizo nieve lluvia escarcha rocío el agua regresa hacia la tierra nos moja los bigotes las caras el pelo la ropa los cuerpos el susurro se humedece los sables se oxidan los amores brillan los arroyos crecen los océanos suben espuman se mezan como las cunas de los colosos el mundo de pavich es una gran clepsidra un reloj de agua ojalá que el creador o la naturaleza no desistan de darle la vuelta oportunamente lo mismo ocurre con otros relojes motivos constantes en pavich el de arena se crea porque el desierto se mueve y en forma de un solo grano de arena se mete en el calzado de los peregrinos resultando más molesto que tener que atravesar a pie todo el desierto hasta que un caminante se detiene y le da la vuelta al reloj de arena al quitarse el calzado y sacudir aquel único grano devolviéndolo a las dunas del desierto con lo que se restablece el equilibrio milor pavich quería eliminar todas las fronteras y con su propia mano trasladaba la historiografía a sus cuentos aunque fuera nada más aquello que cupiera debajo de la uña para subrayar a su vez en lo que llamamos historia de las épocas introducía la historia individual la del hombre aquel que crea que eso es fácil debe intentar mantener el equilibrio en una balanza entre los puñados y puñados de balas de plomo disparadas en las guerras las balas de cañón y hierro y todas las bombas que cayeron sobre su país lo que ocurrió por cierto tres veces a lo largo de la vida de pavich aquel que crea que eso es fácil debe intentar equilibrar todos esos montones de plomo hierro uranio incluso con el número de hojas necesario para escribir un cuento tal vez precisamente el peso que en esa balanza se inclinó hacia el papel y el cuento hizo que no se lo perdonaran jamás y que se apagaran las voces mundiales que lo señalaban como futuro premio nobel milord pavich como buen caballero que era fingió no escuchar ese silencio cada vez más fuerte pavich además borraba la diferencia entre el inicio y el final pero también entre un cuento y otro por muy extraño que eso pueda sonar creía que la literatura era un palimpsesto que un texto cubría otro que tan pronto un cuento se escribía entre sus renglones asomaban los brotes de otro nuevo que al día siguiente ya tendría nuevos cogollos creía que algunas historias la cual serpientes se deshacían de su piel que otras como las aves mudaban sus plumas lo que procuraba por cierto nuevos plumones para las almohadas la almohada anoche alguien en un cuarto en alguna parte tuvo esta selección de relatos en sus manos con el libro caído sobre el pecho cruzó la frontera entre la vigilia y el sueño y por la mañana abrió la ventana y puso sobre el alféizar su almohada para que el aire y el calor inundara las plumas palabra de su interior luego volvió a dejar la esponjada y cálida almohada en la cabecera de su lecho por la noche esa almohada se iría adaptando a la cabeza y al cuello del lector con un susurro apenas perceptible de los cuentos de milor alpavich este es un texto pues de coran petrovich acerca de super milor alpavich que viene como prólogo a los espejos venenosos que es una selección pero selección y prólogo de goran petrovich y está publicado por sexto piso y pues no lo tenemos todavía pero ya les haremos lectura de ese porque sí sí que lo queremos milor alpavich murió el 30 de noviembre de 2009 en belgrado este pero pues está aquí con nosotros a través de sus letras y es una de las grandes cosas que nos hemos encontrado en estas vidas lectoras que hemos tenido nada más el poema y ya échatelo tú es que es que soy repicada muchachos ya me ya nos dimos cuenta pero pues está bien está criticado porque además es el único poema que encontré en español de pavich en varios sitios web pero el único se llama sueño que devora el miedo persigue a los que temen ser casados forzados a hablar un idioma de palabras extrañas como una canción de tumba que carece de espacio suena el canto de los pájaros y las nubes se desgastan como el ojo del zafiro que cae sobre sus nidos de piedras blancas las palabras son arrancadas de las bocas que añoran ser alimentadas pero nadie puede domesticar la lluvia que gotea en el corazón de la tiniebla como una carta escrita en la oscuridad de la noche tan 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 está cortito está bonito quieres hay algunos pues nada más civis que nos desea felicidades e isla sar que dice que apenas llega saludos a todos y pues les agradecemos que nos hayan acompañando este ya vamos para la hora y media entonces los vamos a dejar que vayan a descansar nosotros le vamos a dar de cenar a los gatitos y pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre la próxima semana vamos a tener aquí mismo en martes 7 a las 9 30 un programa sobre realismo mágico que lo tenemos pendiente ya está programado por si quieren ustedes ver la dirección en el canal y ya tenerlo ahí luego luego disponible este y pues bueno aquí seguimos asómense ahí al por favor al sitio que tenemos de substack que es donde hacemos nuestro boletín yo publico ejercicios de escritura viene este blanquito viene don blanquito lavadoro yo creo que publicaremos o haremos alguna lectura de pavich quizá está bonito y pues ya estamos si cuídense mucho nos vemos pronto y chao muchas gracias y hasta la próxima nos vemos que nos vemos